Música Reventada las redes sociales con lo que nos acaba de decir el ex gobernador del estado Lara Henry Falcón No hay tiempo para primaria, no hay tiempo, no hay recursos A mi juicio, humildemente, yo pienso que esto va a generar por supuesto Muchas reacciones, mucha polémica y hasta probables confrontaciones A juicio del precandidato Henry Falcón, al contrario Él piensa que las primarias generan confrontación y siempre quedan fracturas Que luego son difíciles de curar en tan corto tiempo como el que ha puesto el gobierno Pero en conclusión entonces estamos bailando al son que toca Diosdado Cabello Cuando convoca a unas elecciones antes del 30 de abril Para agarrar descolocada la oposición y no haya posibilidad de primaria Por cierto que no les he comentado mis queridos amigos Ustedes no se pueden perder esta noche a las 9 y media Después del programa de mi compañera Carla Angola El gran estreno del notiocioso El notiocioso que a las 9 y media estarán presentando para ustedes Dos verdaderas estrellas del humor venezolano Nuestra compañera y amiga Nelly Pujol Y el gran comediante y animador venezolano Wilmer Ramírez Usted no se lo puede perder porque forma parte de lo que desde ayer Estamos presentando para ustedes Que es la incorporación de una nueva tira de programación Para que usted tenga 24 horas de información De entretenimiento y de todo lo que usted quiere ver en televisión Les repito el notiocioso a las 9 y media de la noche Con dos verdaderas estrellas del humor venezolano Nelly Pujol y Wilmer Ramírez Gran estreno esta noche a las 9 y media Bueno sobre este tema de la convocatoria electoral Sobre el tema de la unidad Ayer se produjo en la asamblea nacional en Venezuela La sesión especial por los 60 años De la caída de la penúltima dictadura Y el orador de orden fue el conocido político venezolano Ramón Guillermo Aveledo Quien fuera el primer secretario ejecutivo De la mesa de la unidad democrática Hemos querido rescatar unas declaraciones Que a la salida del hemiciclo Ofreció Ramón Guillermo Aveledo Y nuestros reporteros en Palacio Lograron recoger Las ponemos para ustedes Doctor, si nos puede decir por favor sus impresiones Con respecto a lo que acaba de suceder esta mañana La asamblea nacional constituyente Llamó a unas elecciones presidenciales Para el mes de abril Cuando la oposición todavía no ha definido Si será por unas primarias O un conceso de candidato único Para unas presidenciales Bueno mire, lo que vimos esta mañana Es otro episodio de la misma crisis El gobierno sigue sin comprender Y cree que con pequeñas o grandes maniobras políticas Va a superar lo que es una gravísima crisis nacional Que no se parece a ninguna otra que el país haya tenido El gobierno sigue indiferente A toda la gente que está sufriendo A toda la gente que está padeciendo A toda la gente que se siente desesperanzada Y lo que quiere justamente Es inocurarnos desesperanza Hacernos sentir que bueno Ellos lo pueden todo Es la prepotencia Que insufla en ciertos espíritus Una sensación de omnipotencia Al final termina convirtiéndose en impotencia Porque no pueden con los problemas de verdad No pueden con los problemas reales Y en punto a la segunda parte De lo que usted dice que yo no le saco el cuerpo Claro, corresponde Eso resolverlo los dirigentes De los partidos De la unidad democrática Y yo estoy seguro Que habrá un candidato unitario Estoy seguro De que habrá una plataforma Un programa unitario Y estoy seguro Que se tomará la decisión Que más convenga Con relación a esas elecciones Que más le convenga al país Pero eso le corresponde tomarlo A los dirigentes de los partidos ¿Cuál es la elección primaria o un consejo? ¿Cuál es para usted? Mire usted Yo me cuido mucho De dar opiniones personales En momentos como estos Porque yo soy consecuente Con lo que he dicho Que yo creo que Todo hay que resolverlo en unidad Lo que En el mes de junio Los partidos Se comprometieron A escogerlo Por un proceso De primarias Ellos evaluarán Las circunstancias Que han ocurrido En el país En este tiempo Evaluarán La realidad Y yo espero Confío En que prontamente Tomen una decisión En unidad Que al final Nos guíe a todos Porque La unidad es la clave En momentos como estos La unidad es la clave No hay que conceder Ninguna ventaja más A un gobierno Que tiene tantas ventajas Que tiene además Metido entre ceja y ceja Expropiarnos la esperanza Algo que no Podemos permitir ¿Y cómo se confronta Esa ventaja Que tiene el gobierno Después de los procesos Electorales regionales Y municipales Con unidad Con mucho trabajo Con mucha organización Con mucha coherencia Y con mucho compromiso Muchas gracias Bien Declaraciones del ex secretario Ejecutivo de la mesa De la unidad democrática Y quien fue el orador de orden En la sesión especial De la asamblea nacional Por el 23 de enero Ramón Guillermo Aveledo Ahí tiene usted Un planteamiento De Ramón Guillermo Aveledo Con relación al tema De la unidad Esto lo confrontamos Con lo que nos acaba De decir Henry Falcón Henry Falcón En pocas horas Son en este momento Hora de los Estados Unidos 8 y media de la mañana Hora del este En los Estados Unidos 9 y media de Venezuela Es decir A las 11 de la mañana Hora de Venezuela Henry Falcón Presenta su nombre Como aspirante A la candidatura presidencial Ya lo hizo Claudio Fermín Ya lo manifestó también Andrés Velázquez Ya lo dijo Henry Ramos Ayub Pero dice Henry Falcón Que no hay tiempo Para primaria Y por lo que acabamos De escucharle A Ramón Guillermo Aveledo Pues habría que llegar A un consenso De alguna manera Eso va a ser utilizado Por algunos factores Que no quieren Que se produzca O no quieren someterse A esta música Que está tocando el gobierno Como una suerte De decisión de cogollo Estamos nuevamente Bailando al son Que toca el gobierno Y corriendo los riesgos Que el gobierno impone Que es tratar De dividir aún más A la oposición Y agarrarla descolocada En una convocatoria electoral Híbrida Inconstitucional Porque no es La asamblea constituyente Quien convoca elecciones El Consejo Nacional Electoral Pero obviamente Un Consejo Nacional Electoral Que tiene cuatro comadres chavistas Gobernando ese Consejo Nacional Electoral Hoy pueden aparecer Tibisay Lucena Y sus comadres Frente a una pantalla Del Canal 8 Diciendo Que atendiendo Al llamado De la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Reiteran Y convocan Oficialmente Para un proceso electoral El 15 de abril El 20 de abril O cualquiera De estas fechas Previas Al 30 Dejando a una oposición Descolocada Aparentemente Dividida Vamos a ir Inmediatamente A la pausa Porque al regreso En solo dos minutos Estaremos conversando Con el alcalde Metropolitano de Caracas En el exilio El doctor Antonio Ledesma Quien tiene mucho que decir De la reunión Del grupo de Lima Ayer en Santiago de Chile Donde él se encuentra Y de esta convocatoria Y también por supuesto Le vamos a comentar Lo que hace minutos Nos dijo Henry Falcón No se retiren Al regreso Antonio Ledesma ¡Gracias!